El origen, como todas las cosas, también fue una manera de tratar de cubrir unas necesidades en el campo de la literatura cristiana y nosotros queríamos hacer una Biblia de estudio completa, que sea un instrumento, una herramienta útil para el lector y que responda a sus necesidades de que cuando está leyendo la Escritura quiere tener una idea clara de algunos textos que no entiende. Pensamos que Matthew Henry para muchos indica una postura cristiana, evangélica, conservadora, que ha pasado la prueba de los siglos, es un autor clásico, y nosotros lo hemos utilizado extractando aquello que creemos más esencial de sus comentarios a toda la Biblia y ponerlo en notas a pie de texto del texto bíblico. Pensando Pastoralmente. Entonces la vamos a complementar con otro autor clásico, más moderno, que ha pasado a la historia porque quizá una obra insuperable, la obra que realizó Keil y Delitz, dos eségetas evangélicos alemanes en un comentario esegético, crítico, histórico al Antiguo Testamento. Siguiendo también ese mismo espíritu pastoral de Matthew Henry, de practicidad en la vida cristiana, lo que queríamos hacer es una Biblia que fuera práctica. Y las notas las hemos dividido solamente en cuatro para buscar esa practicidad. Esas notas son de filología, son de temas culturales y contextuales, son devocionales y exegéticas y también doctrinales, así que encontrarán cuatro tipos solamente de notas con sus iconos gráficos para de una manera visual y rápida establecer qué tipo de nota es y cuál es el interés del lector.